El cristianismo como religión, nótese que estoy hablando específicamente del cristianismo como religión, la institución religiosa llamada cristianismo a nivel mundial, necesita de la apologética, necesita de personas que se dediquen a la defensa de esta fe. ¿Por qué? Porque el cristianismo como religión es una religión proselitista, es decir, es una religión basada en la predicación, en la persuasión para que personas se vuelvan adeptos a esta religión y por lo tanto hace falta que esas personas que tienen cuestionamientos necesitan sentir esa confianza de que se están convirtiendo o están entrando en una religión que posee la verdad. Entonces necesita, el adepto necesita esa confianza, ese pistis en griego, ¿verdad? necesita esa confianza y por eso en el cristianismo son tan importantes los apologetas. La apología es dentro del cristianismo toda una profesión. Usted puede ir a universidades cristianas y puede hacer una carrera de apologista, puede hacer licenciatura, maestría, doctorado de todo en apología. Pero en este tiempo, ya que la sociedad está cargada de tantas ideologías que son totalmente contrarias o van en contra de las doctrinas cristianas, se han levantado muchos apologistas, por así decirlo, apologistas empíricos, que no fue que se especializaron en apología, pero hacen apología de forma empírica y defienden la fe en medios de comunicación o en las redes sociales. Uno de los mejores aquí en República Dominicana es mi querido amigo Carlos Veloz, que hace un excelente trabajo de apología frente a ateos y agnósticos, pero que no siempre en todos los debates le ha ido muy bien. Yo sé que Veloz puede pensar que tengo esa idea frente a, obviamente, frente al debate que él tuvo con Piña, porque para mí Veloz sabe dentro de él que no le fue bien ese debate. O sea, es normal, es un debate. Para mí los debates, quien gana un debate no determina quién tiene la verdad o no. El debate lo gana quien pueda presentar mejor sus argumentos y mejor lo pueda defender. ¿Se entiende? Y hay personas que no siempre dicen la verdad y ganan debate. Así que eso no tiene que ver, que no piense que estoy como parcializado con Piña. Yo estaba del lado de Jairo en el debate que tuvo con Rincón Apologético, pero yo debo de ser objetivo y tuve que admitir que aunque Jairo en ese momento era mi amigo y lo es, siempre lo será y siempre va a tener el cariño y el aprecio, aunque él taquillado conmigo, que Rincón Apologético lo barrió, lo explotó, lo avergonzó, feo, lució feo. Jairo tuvo que correr del debate. Degranó a Rincón Apologético, Jairo. Rincón Apologético, Jairo, lamentablemente. Yo tuve que aceptarlo y ser objetivo. Y de la misma forma tengo que aceptar que en ese primer debate que tuvo Carlos Veloz con Piña, Veloz no fue el que lució mejor en ese debate. No me diga que yo quite el debate. Aquí está. Aquí está. Yo voy a ponerlo. Aquí tengo el debate. Lo vamos a chequear. Lo vamos a analizar para que usted vea lo que estoy diciendo. A ver. Aquí tengo audio. Se me fue el audio aquí. Vamos a ver si lo puedo conseguir ahora. Yo antes de responder, yo voy a comenzar de atrás para adelante para responder. Lo que iba a decir de último, te lo voy a decir de primero. Yo he estado en Brasil, en Perú, en lugares, selva, donde yo quiero que tú sepas gente que nunca... Que para ponernos en contexto, entiendo que la pregunta que se le está haciendo a Piña aquí, que le está tratando de contestar, es si solamente por Jesús la gente puede ser salva. ¿Ok? Es la pregunta que se le está haciendo a Piña. No ha tenido acceso a nada de la Biblia. No saben... Tú le preguntas quién es Jesús y no es que no saben quién es Jesús. Es que no saben ni de dónde vino, ni por qué se llama así, ni nada en lo absoluto. Y por generaciones han existido. Entonces, si yo te digo a ti que solamente él da acceso a salvación, te estoy diciendo, ahora mismo en el mundo entero, un 18% es cristiano y caemos como un 12% porque el 18% lo juntan con católicos, los dos juntos. Y ellos son muchos. Estamos hablando de que nosotros somos como un 11%. Explicar que el 90% por los siglos de los siglos se ha ido quemando el infierno por no entrar por la puerta de Yeshua. Yo pudiera salir bien de aquí y decirte, sí, yo soy el camino y nadie. Pero yo te voy a poner condiciones como en Arabia, que yo he estado ahí. En Arabia, esos países musulmanes tienen por norma establecida ningún contacto con judíos desde niños. Es decir, esos niños nacen, crecen, se reproducen y mueren y no saben quién es Jesús por la enemistad potente que hay entre judíos y musulmanes. Son 300 millones de musulmanes ahí al lado de Israel. Por los cinco, toda la frontera, enemigos mortales. ¿Por qué? Decir que Yeshua es solamente la puerta, es decir, que esos países están creados para llenar espacio en el mundo, porque ninguno, nadie se va a salvar allá de él. Entonces yo digo que dependiendo, lo mismo, tu percepción y tu nivel de conciencia, entonces tú vas a recibir un juicio particular, dependiendo el acceso de lo que tú... Lo primero es que Piña aquí no está haciendo como una negación de lo que dicen las escrituras, ¿no? Él no está negando claramente lo que dicen las escrituras. Él dice lo que yo digo, mi opinión, yo opino que Dios dentro de su justicia va a juzgar a cada quien según el contexto de vida en que él decidió que esa persona naciera, porque fue Dios quien decidió en su soberanía, que muchas personas nunca escuchen sobre el cristianismo, nunca sepan nada sobre Jesús o sobre el cristianismo. Yo no le puedo decir a un indio, tú te perdiste, porque tú no recibiste a Jesús. Lo primero que el indio me va a decir, para comenzar, ¿quién era Jesús? Pues yo a mí nadie me habló de eso y yo me morí sin. Entonces Dios como justo va a tener que hacerte algún tipo de juicio particular a ti que con... Este era un palo. Es lo que acabo de decirle, ¿verdad? O sea, lo que él está diciendo es que él opina, que él opina que Dios va a hacer un juicio particular con ese tipo de personas, ¿verdad? Que no tuvo la oportunidad de escuchar sobre el Mesías y que por lo tanto Dios lo va a juzgar desde ahí. Tu salvación, bueno, hablemos de tu relación con este palo, porque yo digo... Yo siempre he dicho eso. Yo digo que Dios no tiene el celo que nosotros interpretamos literalmente. El Dios de la Biblia hebrea, no es un Dios de que es friqueado, de que cuidado, están adorando a otro Dios. Y te voy a explicar por qué, aunque sí lo diga la Biblia. Es porque la explicación que ellos le dan a la creación es que él llenaba todo en todo. Oye ese detalle. Él llenaba todo en todo y no había ningún espacio de nada. Y que lo que sea que hay creado, lo que sea, tuvo que salir de él. Porque si él llenaba todo, no existe otro espacio, otra dimensión, otro mundo, otro Dios que trajo algo y lo puso aquí y que no vino de mí. Si está en la existencia, vino de él, incluyendo Satán. Yo tengo ese mismo concepto. Es duro el pantole. Es duro. Yo respeto, yo respeto, yo respeto el nuevo evangelio que se está presentando. Y sarcáticamente, uno le dice, yo respeto el nuevo evangelio. Pero el evangelio de Cristo dice que nadie va al Padre si no es a través de él. Él es el camino. Ok, y aquí Veloz cita a Juan capítulo 14, versos 7 o 6, si no me recuerdo, donde Jesús dice, Tomás le pregunta, pero ¿cuál es el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es que, oye, Veloz quiere ver los perdidos como la arena de los malos, digamos. Es una interpretación teológica. Cuando nosotros vemos eso, que nadie llega al Padre a través de él, está hablando de conciencia Mashiach, no el ser humano que está ahí. Es decir, Mashiach en el mundo judío es un nivel de conciencia. Es una dimensión. Porque si... O sea, que los ateos, los musulmanes... Sí, los musulmanes. Es que son seres... Y lo que dice Piña es que la interpretación de ese nadie viene al Padre si no es por mí. Es si nadie... O sea, nadie puede tener conexión con Dios si no tiene esa conciencia como el Mesías. A lo que Pablo le llama la renovación del entendimiento colosense. Si no me recuerdo, habla de este. Dice que renueven su entendimiento. O renuévense en el nuevo hombre conforme a la imagen de quien lo creó. Déjame ver si lo encuentro en el texto específicamente. Vamos a buscarlo en Google ese texto. Conforme a la imagen de quien lo creó. Colosense 3. Vamos a buscarlo aquí. Colosense 3. Vamos a buscar aquí. Colosense capítulo 3. Colosense 3. 3. 10. Ok, vamos a ver. Esos ronquidos que usted escucha. Es Sócrates que está roncando aquí abajo. Niño, deja de roncar que está dañando el video, charlatán. Sócrates está empeñado en dañarme este video. Este video lo he grabado tres veces. Primero estaba jugando con esta cosa. Que suena. Estaba allá abajo sonando eso. Una batalla de Sócrates, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice aquí. Oiga lo que dice aquí. Oiga esto, mire. Esto es colosense. Se lo ha puesto el Pablo, escribiéndole a los colosenses. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay, oiga lo que dice aquí. Esto es conciencia mesías. Esto es lo que se refiere a piña con conciencia mesías. Donde no hay griego, ni judío, sin cosición, ni sin cosición, bárbaro, ni escriba, ni musulmán, ni nada de esa vaina. Siervo libre, sino que Cristo es el todo en todos. Eso es conciencia mesías. Eso es lo que, según lo que está diciendo piña, y yo ahí en esa parte estoy de acuerdo con él. Eso es conciencia mesías. ¿Me entiendes? Entonces, venimos aquí. Volvemos aquí. Me fue aquí el audio. Yo respeto el nuevo evangelio que se está presentando hoy día. Pero el evangelio... Ok, aquí volvemos. Volvemos aquí el video. Escúchame, tuve que esperar que volviera porque como estoy reproduciendo desde Instagram, hay un tema ahí con el sonido. Pero volvimos de nuevo. Aquí estamos. Seguimos con veloz aquí. El evangelio de Cristo dice que nadie va al Padre si no es a través de él. Él es el camino. Es que oye, velo quiere ver los perdidos como la arena de los maros. Yo estoy, yo estoy... Es una interpretación teológica. Cuando nosotros vemos eso, que nadie llega al Padre a través de él, está hablando de conciencia machiach, no el ser humano que está ahí. Eso lo acabamos de explicar ahora mismo, ¿verdad? Lo que quieres haber dicho piña con eso. El shiach en el mundo judío es un nivel de conciencia. Es una dimensión machiach. Porque si... O sea, que los ateos, los musulmanes... Sí, los musulmanes. Es que son seres humanos. O sea, en los 300 millones de seres humanos musulmanes fueron traídos a este mundo por Dios. Sí, a eso voy. Sí, pero todo ser humano traído a este mundo por Dios, dice la Biblia, no sé en qué nivel de conciencia uno va a entender lo que Jesucristo dijo claramente. Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que significa que estamos destituidos de la gloria de Dios es que no el que reconoce a Cristo, como él mismo dice, es salvo. Sino que el que rechaza a Cristo, o no está en Cristo, o no le conoció, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque... Él dice, o no le conoció, dice Veloz ahí. Sería bueno analizar eso desde el punto de vista de la Escritura. Pero lo que Veloz está diciendo aquí, señores, que todo el mundo, aunque no haya conocido sobre Jesús ni de Dios, se lo llevó el diablo. O sea, Dios va a juzgar a todo el mundo por igual. No importa que usted nunca haya escuchado la palabra Jesús, no importa que usted nunca haya tenido algún contacto con la Biblia, a usted se lo llevó el diablo si usted nunca escuchó sobre Jesús. Y dentro de la idea de justicia de Dios, en ese caso, sería un poquito injusto, porque yo podría, si yo soy una de esas personas, yo podría alegar, pero de qué Jesús tú me estás hablando, yo nunca escuché de Jesús. A lo que arbitrariamente Veloz interpreta y dice, no, Dios se lo va a llevar, el diablo se lo va a llevar todito. Eso es lo que está diciendo Veloz aquí. Está en delitos y pecados. Yo tengo una pregunta simple. El hombre pecó. Yo quiero terminar la idea para escucharlo. Es una pregunta simple. Ya yo sé la postura que sostienen ustedes en esa parte. Yo la respeto, pero no es lo que me dice la Biblia, ni me enseña, en ningún nivel de interpretación. Ok, dice Veloz que eso no es lo que le dice la Biblia y lo enseña en ningún nivel de interpretación. Como por cuanto todos pecamos, el mismo apóstol Pablo que usted citó, el apóstol Pablo mismo dice que sin el evangelio de Cristo aún no lo conozcan, todos están condenados. Ok, a Pablo hay que saber interpretarlo. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo era apologética en el contexto del Mesías, totalmente apologética. La misión de Pablo era demostrarle tanto a judíos como a gentiles que el Mesías vino a salvarnos a todos por igual. Entonces, número uno, Pablo tenía que demostrar por las escrituras que Jesús de Nazaret era el Mesías. Pablo tenía que demostrar que ese Jesús de Nazaret no solamente murió por los judíos. Pablo tenía que demostrar la importancia de la participación gentil en el plan de redención de ese Yeshua de Nazaret. Por lo tanto, el contexto en el que Pablo habla está muy ligado a esa defensa del evangelio que él predica, que está basado en presentar a Jesús como el Mesías a través de los textos del Tanaj o de la Torá. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde ahí es que tenemos que interpretar a Pablo. No desde lo que yo pienso aquí ahora como un occidental del siglo XXI. ¿Me entiendes? Entonces, o Pablo se equivocó. No se vaya por ahí porque el apóstol Pablo se equivocó. O hay un nivel de interpretación para traer un nuevo evangelio. Entonces, ahí se acaba. Miren por qué yo creo que falló Velón aquí. Miren por qué yo creo que Velón no se vio bien parado aquí. En su defensa. Número uno, porque yo creo que todo lo que amerita el plan de redención de Dios, a lo que nosotros interpretamos, conocemos como la salvación de Dios, es, o sea, está limitado a su soberanía. O sea, la salvación de Dios está limitada a su soberanía. A ver, lo dijo algo clave. Que es lo que yo creo fielmente. Yo lo creo fielmente. Nadie viene a Dios si no es por Jesús. La expresión griega que se usa ahí en el texto es la expresión mi di emao. Esa expresión mi di emao. La palabra me, perdón, me no es, mi no es me. Me di emao. La palabra me ahí es una negación. Es la negación, es una negación absoluta. Cuando se conjúzga me dentro de mi di emao, hace que toda la expresión sea, sea un absoluto. O sea, cuando Jesús dice, nadie viene al Padre a través de mí. Ese a través de mí que usa el texto es me di emao. Y eso es una expresión que representa algo absoluto. Nadie viene al Padre si no es absolutamente por Jesús. Entonces, yo creo eso. Ahora, uno hace, hace, uno evalúa y hace el siguiente juicio. Es a través de ese Jesús que está hablando ahí a través del texto de Juan. O de la religión que se formó a partir de las enseñanzas de ese Jesús. Porque el cristianismo histórico que tenemos hasta el día de hoy es una reinterpretación de las enseñanzas de Jesús. Es una reinterpretación gentil de las enseñanzas de ese Jesús. Sin lugar a dudas, es la religión que más se acerca a las enseñanzas de Jesús. Pero no es exactamente el camino del cual enseña Jesús en las Escrituras. Hay muchas cosas que no tienen que ver con Jesús dentro de la religión cristiana como religión, como organismo religioso. Entonces, muchas veces, cuando los apologistas dicen, la apologista dice, no, Jesús es el único camino. Lo que quiere dejar dicho es, o lo que está diciendo es, el cristianismo es el único camino. ¿Me entiendes? El cristianismo como religión es el único camino. Y por lo tanto, si tú no te haces adepto del cristianismo como religión, te llevó el diablo o te va a llevar el diablo. Que es lo que aparentemente es la postura que aparentemente vemos aquí en Veloz. Yo como cristiano, yo que me considero cristiano, que soy cristiano. Cuando yo hablo de la redención o hablo de la salvación, yo como conocedor del Dios bíblico, me limito a hablar de la redención en el contexto de la soberanía de ese Dios. O sea, Dios salva a quien Él quiere salvar. Dios salva a quien Él quiere salvar. Que alguien se vaya a salvar y que otra persona no se vaya a salvar es prerrogativa divina. Eso le pertenece solamente al soberano. ¿Me entiendes? Por encima de todo, si algo, yo estoy seguro de que Dios no es cristiano. Yo estoy seguro de que Dios no es judío. Yo estoy seguro de que Dios no es musulmán. Yo estoy seguro de que Dios no es cabalita. Yo estoy seguro de que Dios no es testigo de Jehová ni nada de eso. Pero yo estoy seguro y convencido de que Dios es soberano. Y de que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. El hecho de que alguien se vaya a salvar, sí o no, es prerrogativa del yo en mi fe, en mi religión. Yo creo que el único camino, el único camino que nos conecta con Dios es Jesús. El apóstol Pablo lo dice así en Corintios capítulo 1 verso 9. Dice, dice que fuimos llamados a la comunión, a la comunión con Dios a través de su hijo. Dice, dice que fuimos llamados a tener comunión con Dios a través de Jesús. El cual es el único camino hacia Dios. Ahora, ¿qué es Jesús? Jesús es un conjunto de dogmas y de doctrinas institucionalizados como religión. ¿Eso es Jesús? Ese es el Jesús que a ti te sacó de la vida pecaminosa que tú vivías. Ese es el Jesús que tú conoces, joven que me esté escuchando. A eso tú vas a limitar a Jesús, a un discurso, a un discurso arbitrariamente coherente para justificarlo como algo verdadero. Eso es Jesús para ti. Ese fue el Jesús que te cambió la vida. Entonces, creo que mi hermanito veloz hubiera salido mejor parado de aquí si dentro de todo este debate él hubiera apelado a la soberanía divina. Es mi opinión, es mi opinión. Simplemente es mi opinión. Ciertamente citó las escrituras apropiadamente, gloria a Dios. Pero hay que interpretar, o sea, y es la pregunta que yo hago. Y le hago esa pregunta y me la pueden dejar en la caja de los comentarios para usted. O sea, cuando Jesús dice yo soy el camino, el camino es la religión. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Jesús vino a instituir la religión cristiana, estamos hablando de disparate, señores. Por lo menos no estamos hablando de algo estrictamente bíblico. Porque no es así. No es así. La religión cristiana es un constructo humano. Es algo que nosotros hicimos. Y que es importante y es buenísimo y nos ayuda en muchísimas cosas. Pero no es autoría del Jesús bíblico. No, no es autoría del Jesús bíblico. Entonces, creo que mi hermanito veloz ahí debió apelar a la soberanía divina. A la soberanía divina, a la soberanía divina, a la soberanía divina, a la soberanía divina. Dios es el que decide. Literalmente, el Dios bíblico nos muestra una y otra vez de que él no tiene la misma medicina para todos los enfermos. ¿Me entiende? Y que dentro de su justicia y soberanía, él hace lo que le plazca y siempre termina siendo lo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que entender, señores. Tenemos que entender que antes de Abraham, antes de que Abraham naciera, antes de que existiera el idioma hebreo, antes de todo eso, ya Dios existía y estaba para los hombres. Y tenía la intención de salvar a la humanidad. Y interactuaba con el hombre y buscaba la forma de beneficiar y de ayudar al hombre. Y de relacionarse con el hombre, tal vez bajo otros nombres, bajo otra cultura, bajo otros idiomas. Pero él seguía siendo Dios. No puede ser que Dios existe después de Abraham, de la cultura hebrea, del pueblo hebreo y del Mesías hebreo. No. Dios existe desde antes y desde antes está buscando la forma de salvar a la humanidad, de redimir a la humanidad para tener conexión con la humanidad. Porque ese es el interés de Dios. El interés de Dios no es defender una religión. Ese es el interés de los apologistas de las religiones. Defender su religión. El interés de Dios es conectar con la humanidad. Es tener contacto con los seres humanos. Y Dios es tan humilde en ese interés. Que dice la Escritura que se humilló a sí mismo y tomó forma humana. Para que el hombre entendiera que él mismo se puso como sacrificio. Para perdonar nuestras infracciones y nosotros podamos tener acceso a él. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que yo conozco. No un Dios que anda por ahí discutiendo y defendiendo la mejor religión o la religión más coherente. Es el Dios que está interesado en salvar a la humanidad. Y esa es su única ambición. Su única obsesión es esa. Ese es el Dios bíblico. Que yo he conocido a través de la Escritura. Suscríbete a este canal. Mantente activo a todo este contenido. Bendiciones.